Estuvo diciendo algunas cosas íntimas dentro de la casa de los famosos, como sabemos pues ahorita está encerrado 24-7 con micrófono encendido a todas horas y pues a los famosos de pronto se les salen las historias que nunca han contado como es el caso de Lupillo Rivera que empezó a decir cómo era realmente su relación con Belinda, aunque este tema ya pasó hace mucho pues siempre fue un tema que a la gente le llamaba la atención ya que no eran muy expresivos, o sea si sabíamos, para empezar al principio como que ocultaron su relación aparentemente esto lo ha hecho varias veces ya Belinda porque estaban en el programa de La Voz y pues al principio como que ocultaron su relación y cuando ya se dieron, ya salió a la luz de que si eran una pareja pues también mantuvieron todo como medio privado, o sea nada más nos dejaban ver lo que querían pero nunca hablaron del tema y el punto es que Lupillo Rivera recientemente en la casa de los famosos empezó a decir que Belinda le bloqueaba gente de sus redes sociales y de su teléfono y esto salió pues porque estaban ahí conversando y todavía le decían, a ver pero ¿cómo es que puede manipular tus redes sociales? o sea ¿en qué momento se convierte en algo como eso? y dice Lupillo Rivera, bueno es que tú confías en la mujer, o sea tú le das tu teléfono porque no tienes nada que ocultar y tú confías en que no va a ser pues un problema prestarle tu teléfono desbloqueado y cuando ella agarraba su teléfono se agarraba ahí bloqueando mujeres y que luego le decía ¿por qué estás hablando con tal persona? y decía Lupillo, pues yo decía no sé, pues es alguien que acabo de conocer en algún evento o en alguna gira de radio, o sea no sé pues porque me saludó, la acabo de conocer y estoy siendo cordial no pero estás siendo muy amable ¿no? o sea que si era un poco celosa se podría decir y tóxica pues porque le manejaba y le controlaba sus redes sociales algo que nunca nos hubiéramos imaginado de alguien pues tan guapa como Belinda pero para que vean que el físico pues no quiere decir realmente que tengan mucha seguridad en su persona pero bueno, eso es lo que dijo Lupillo Rivera sobre su relación nadie más ha hablado de cómo ha sido su relación con Belinda y tampoco ella ha dicho cosas íntimas sobre estas entonces no sabemos si sea real o si sea mentira yo creo que tiene un poco de realidad porque pues también a todos les hizo tatuarse algo de ella o sea no sé, como que sí tiene un patrón Belinda en sus relaciones que se ha visto notoriamente entonces pues bueno, vamos a estar pendientes de qué más suelta el Lupillo Rivera estando dentro de la casa de los famosos y todo ese chismecito recuerden que lo pueden ver aquí déjenos en los comentarios ustedes qué piensan al respecto de lo que les acabo de comentar y también dejen aquí su valioso y precioso like y recuerden que nos pueden seguir aquí a través de este canal cortale ahí chimena